qué pasa si te plantas en una ría con una caña de ultralight rock fishing de 0.5 a 7 gramos de casting weight un mil, un p06, un bajo de 0.20 y un spm de 75 mirar y 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 por lo menos la pelea la disfruté es lo que hay